Buenos días, queridos alumnos. Tenemos el tema de hoy, Dios nos hizo seres sexuados, con una sexualidad definitiva, diferenciada y complementaria. Para poder entender mejor la clase de hoy, vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Por qué decimos seres sexuados? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer, como seres propios, con sexualidad definida, hombre y mujer, externas e internas. La sexualidad es complementaria para que el placer sea mutuo. Entonces, sabemos que Dios hizo al hombre y a la mujer. Llamados al encuentro del hombre y la mujer, es un signo del amor de Dios, cuando se vive de modo que ayuda a ambos a crecer en libertad, a ser más felices, a abrirse a la vida. Lo anterior es contrario a la despersonalización, al dominio del uno sobre el otro, a los malos tratos, al miedo o a la infravaloración. El amor entre un hombre y una mujer y la sexualidad son realidades buenas, porque han sido creadas por Dios. Las personas son seres sociales. Dios no creó al ser humano como un ser solitario. Acuérdate que creó a Adán y de ahí creó a Eva. Por eso se dice que no fue solitario. Solo el grupo, no el individuo, puede cumplir las consignas de Dios a las personas. Creced, multiplicados, llenad la tierra. Es el primer reconocimiento de la dimensión social del hombre y la mujer. Por eso es que el hombre y la mujer los creó. Los humanos son seres sexuados. Una diferencia que no es excluyente, sino complementaria. Son como las dos caras de la moneda. Los dos tienen las mismas responsabilidades y los mismos derechos. Ninguno es superior al otro. También la tierra es fruto del amor de Dios. El universo en su totalidad está puesto al servicio de los seres humanos. Dios se lo ha entregado como un don. Pero no deben abusar de lo recibido, ni dañarlo o destruirlo según su capricho. El mundo es el espacio vital que Dios concede a los humanos para que puedan desarrollarse en armonía. Por lo anterior, los seres humanos tienen el deber de respetar la naturaleza y la tierra. Ya que así como Dios creó al hombre y a la mujer, también creó la tierra. Creó todo lo que puedes visualizar. Por eso se dice que la tierra también es fruto del amor de Dios. ¿Por qué se dicen que las personas fueron creadas a imagen de Dios? No son la reproducción fotográfica de Dios, pero está presente en ellos. ¿Por qué? Porque son huellas visibles de Dios y de su amor. En ellos ha depositado su espíritu, sus capacidades, su poder, su ternura. Dios los ha hecho capaces de inventar, crear, amar, ser solidarios, organizar, compartir como Él. Entonces, cuando decimos que Dios es imagen y semejanza que en los hombres, no quiere decir que tenemos que ser idénticos por fuera. Si no quiere decir por todo lo que nos ha dejado y ha depositado en nosotros, con todas estas capacidades, por eso es que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer, en el matrimonio o en el Antiguo Testamento, nos dice la Biblia que la sexualidad es buena porque es obra de Dios. La finalidad de esa unión es el amor, la ayuda mutua y la fecundidad. En Israel, el matrimonio era considerado como un reflejo del pacto o alianza con Dios, con su pueblo. La relación entre Dios y su pueblo era semejante a la del esposo y la esposa. Los profetas expresan la relación del pueblo elegido con Dios mediante la imagen del matrimonio. El amor auténtico se confirma como la realidad más importante. En las parejas del ejército anterior, la Biblia ensalzaba la fidelidad basada en el amor que dura más allá de la muerte. ¿Qué importante entonces, queridos alumnos, es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio entonces? El matrimonio es el sacramento por el cual el hombre y la mujer se unen libremente por amor, para toda la vida, con el fin de ayudarse mutuamente, procrear y educar a los hijos. ¿Cuáles son estos efectos del matrimonio? ¿Santifica la unión entre el hombre y la mujer? ¿Origina un vínculo para toda la vida y no puede ser disuelto jamás? ¿Quién lo administra? Los novios. ¿Qué son signos visibles? ¿Por qué? Porque es un contrato matrimonial con el consentimiento del sí, quiero de los novios. El sí, acepto. Sobre todas las cosas. El cristianismo y la sexualidad. En el cristianismo, el matrimonio es un compromiso a una relación íntima y permanente, como base sobre la de construir una familia estable, dado el énfasis en la función reproductiva y las responsabilidades que involucra el sexo. Las relaciones sexuales y los actos sexuales ajenos al compromiso matrimonial son desaconsejados o incluso prohibidos por algunas confesiones cristianas. Claro, nosotros no podemos tener una intimidad antes del matrimonio. La sexualidad es una bendición que Dios dio a la humanidad para que la honrara. El sexo es un don que Dios determinó en el hombre y que sólo debe usarse en el matrimonio. La sexualidad debe usarse y disfrutarse correctamente para honrar a Dios. La sexualidad, por ser creación de Dios, siempre debe estar enfocado en servir, honrar y rendir homenaje a Dios. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Ahora lo vas a contestar en las actividades de Cubicol y en tu cuaderno. ¿A qué llamamos seres sexuados? ¿Las personas son seres sociales? ¿Las personas por qué fueron creados a su imagen y semejanza de Dios? ¿A qué llamamos matrimonio? ¿Cómo debe ser el matrimonio en el cristianismo? Hasta la siguiente clase.